En España existen más de un millón de personas con algún tipo de discapacidad visual. En los últimos años se ha incrementado este dato, lo que podría deberse, entre otras cosas, al envejecimiento de la población. Para abordar las claves de la oftalmología y la llegada de grandes innovaciones en cirugía oftalmológica, Alcon ha reunido a más de 270 expertos en Horizonte 2023. Pues eventos como este son muy interesantes e importantes porque al final lo que hacen es reunir profesionales de la oftalmología y compartir experiencias y conocimientos de la mano también de los mejores profesionales de cada una de las categorías. Para nosotros este tipo de eventos es fundamental porque además tras la pandemia, que hemos estado mucho tiempo aislados, es el momento de ver innovación, de ver a nuestros compañeros, ver lo que se está haciendo en otros sitios y sobre todo avanzar en cosas nuevas que hasta ahora no teníamos. El evento ha contado con varias sesiones científicas y ponencias en las que se han revisado casos de éxito y se han aprendido nuevas técnicas que ponen en valor la importancia de los profesionales que se encuentran en el centro del avance. En la patología retiniana los avances van sobre todo dirigidos a mejorar la seguridad y la eficiencia de los procedimientos quirúrgicos. Cada día utilizamos instrumental más pequeño, ahora la mayor parte de las cirugías son 25 o 23 G, el sistema de visualización 3D que es increíble y la mejora de todo el porfolio de pinzas, tijeras e instrumental que nos simplifican mucho la cirugía. El cirujano de Catarata se enfrenta al reto de conseguir el máximo resultado visual después de la cirugía en todos los pacientes o por lo menos en la mayoría de ellos. Para ello contamos con tecnología en lentes intraoculares que nos permiten conseguir esos objetivos. Un acto que pone de manifiesto la importancia de la salud ocular.